La presentación de mañana es el proyecto que llevamos adelante con la municipalidad contratando al ingeniero Alejandro Rapalini para que haga el despliegue, digamos, el proyecto de despliegue de fibra en todo el ejido de Esquel. Esto tiene que ver con la fibra troncal, con la fibra de distribución, la planimetría de todo el radio de la localidad, no solo el radio urbano, sino también Nahuelpan, Antorrio Persi, Barrio Cóndores, Parque Industrial. Hay varios puntos que están un poco alejados, digamos, de la localidad. Pero la intención es que las empresas puedan hacerse de este material, que es un proyecto que, por lo general, en otras localidades, la empresa que va a atender es la que tiene que hacerlo. En este caso, nosotros como municipio lo planteamos al revés, porque nosotros necesitamos asegurarnos determinadas características de este tendido. Por ejemplo, en este caso, que sea una fibra neutral, de que sea un tendido de fibra que luego sea compartido con el resto de los ISPs, que le alquilarían a esta empresa que tienda. Y, bueno, justamente por eso, en base a esto que presentamos este proyecto, la idea es abrirlo, está recién terminado, abrirlo a las empresas que estarían interesadas a entender, para que ellas puedan exponer sus dudas, tal vez sugerencias, modificaciones, y, bueno, poder contemplarlas en este momento, que estamos justamente en el momento ideal para hacerlo. Luego de esto, lo que haremos es llamar a las empresas para hacer la licitación, en donde este proyecto será el insumo fundamental para que ellos hagan sus propuestas. Todos tienen que utilizar este proyecto para hacer más propuestas, y se diferenciarán una propuesta de la otra, en base a las etapas que planteen de ejecución del proyecto, en base a los plazos de estas etapas, en base a la tecnología que van a utilizar, y también en base al modelo con los ISPs que les van a alquilar la fibra. Así que, bueno, esas serían las tres cosas con las cuales se diferenciarían. Por supuesto, a todas se les va a pedir lo que se pide en una licitación, para cualquier cosa, una licitación de servicios, o sea, toda la parte contable, legal de la empresa que esté en condiciones. Y, bueno, por ahora es eso, así que esperamos que mañana se presenten todas las empresas que estén interesadas. Se realizará en el punto digital nuevo del barrio Estación. Va a ser entre las 9 y las 10.45 de la mañana. Lo ideal sería que una sola empresa haga el despliegue por una cuestión de organización. Si no estuviera esta posibilidad, y hubieran varias empresas que presenten otras opciones, que presenten por ahí tramos más cortos, o determinadas zonas, o determinados troncales, se evaluará. O sea, estamos abiertos a buscarle la vuelta para que esto efectivamente suceda. Claro, no. Lo que sí, la obra, nosotros lo que pretendemos es que la infraestructura sea una. Claro. ¿Sí? El feeder. Pero luego, todo lo que tenga que ver con el servicio, digamos, al consumidor final, tiene que ver con el alquiler de los puertos de los ISPs al concesionario, digamos, al que haya atendido la fibra. Sí, hicimos la convocatoria. También salió, es una convocatoria abierta, digamos, la pusimos en los medios de comunicación para que todas las empresas se enteren. La verdad es que estábamos esperando que las empresas se registraran, las empresas que son proveedoras de servicios de Internet, aunque tuvieran intenciones de tender, se registraran en el registro que ya se abrió a partir de la sanción de la ordenanza, era cosa de un mes, un mes atrás, se abrió este registro único de proveedores de Internet que está en la Secretaría de Obras Públicas. La intención era que se registraran y a partir de este registro ya contar con los contactos para poder hacer el llamado formal a este tipo de reunión que vamos a tener mañana o después para el tema de la licitación. No se han registrado todas. De todas maneras, nosotros, bueno, ya tenemos los contactos, creo que de todos, así que los hemos convocado, digamos, por otros medios, a partir de este registro. Y con las empresas de afuera que se han mostrado interesadas, también las hemos invitado especialmente. Sí, se supone que gran parte entendió a ser aéreo, no todo porque dentro de Esquel ya tenemos una ordenanza que prohíbe el tendido aéreo en determinadas zonas. Entonces, donde esté prohibido, se hará soterrado.